¿Te me lo vas a traer? ¿Te apagas? Mamá, a mí te vas a vivir. ¿Qué fue de... Así luce a sus 62 años, Luis José Santander, galán de lucero en la telenovela Lazos de Amor. Guadalupe, de una vez yo quiero que seas mi novia, por favor. Yo ya te dije. Su nombre completo es Luis José Santander Estaba. Nació el 8 de abril de 1960 en Colorado, Estados Unidos. Siendo niño llegó a Venezuela, país de origen de sus padres. Ahí creció en un ambiente donde las manifestaciones artísticas estaban presentes día a día, ya que pintores, poetas y músicos ilustres visitaban la casa de sus padres, sembrando en Luis esa semilla que germinaría con el transcurrir del tiempo. Tras cursar sus estudios de primaria y secundaria, dejó a un lado el sueño de su infancia de estudiar la carrera de medicina, cambiándolo por otro sueño, el de ser artista. Logró una beca para estudiar arte dramático en Connecticut, Estados Unidos. Sin embargo, interrumpió su estancia en ese país y se regresó a Venezuela. De vuelta en Caracas, estudió actuación en la Escuela Superior de Arte Escénico, Juana Sujo, una de las más importantes y prestigiosas escuelas de arte. Pronto inició su carrera en las tablas y en el cine, participando como único protagonista masculino en las obras, La Chica del Blue Jean, Misa Profana, El Gato y el Canario, así como Los Ángeles Terribles. Además, filmó dos películas llamadas Un País, Un Destino y La Última Rosa. En 1987, con 27 años, grabó su primera telenovela titulada Y la Luna También, que tuvo mucho éxito a nivel internacional en países como Puerto Rico, México y Ecuador. A esa le siguieron Niña Bonita de 1988 y Mundo de Fieras de 1991. Gracias al éxito que estaba teniendo en la pantalla chica en su país, y luego de que Mari Huitrón, madre de Carla Estrada, viera la participación de Luis José Santander en Y la Luna También, le pidió a su hija se contactara con el galán de telenovelas para que estelarizara en México. Así fue como Luis José llegó a audicionar para la telenovela Alondra de 1995. Pero debido a que cambiaron las edades de los personajes, el proyecto no se pudo concretar. No obstante, no pasó mucho tiempo para que nuevamente Carla Estrada lo llamara. Ahora sí para protagonizar la producción Lazos de Amor de 1995, donde compartió créditos con Lucero, Otto Cirgo y Juan Manuel Bernal. La famosa historia seguía a María Guadalupe, María Paula y María Fernanda, tres trillizas personificadas por Lucero, mientras que Santander interpretó a Nicolás Miranda, uno de los galanes principales del drama. Su gran desempeño en esa historia le permitió obtener en 1996 el premio TV y novelas a Mejor Actor Protagónico. Después del éxito rotundo de Lazos de Amor, el actor decidió quedarse en México. Su siguiente proyecto fue Te sigo amando de 1996, donde dio vida a Luis Ángel Saldívar y tuvo como pareja estelar a la actriz Claudia Ramírez. Lo que quiere es que lo mates. Eso es lo que él se merece. Para el año 2000, Luis José Santander fue parte de una producción peruana-venezolana que llevó por título Vidas Prestadas, en la que interpretó a Chema Rivero. En el 2004, el galán regresó a los melodramas mexicanos con la telenovela Inocente de Ti, donde personificó a Sergio Dalmachi, compartiendo créditos con Camila Sodi, Valentino Lanús, Elena Rojo y Carla Álvarez. Después de dos años, decidió regresar a su natal Venezuela para trabajar en la telenovela Voltea Paquete en Amores. Y al terminar las grabaciones, regresó nuevamente a México para trabajar junto a Fernando Colunga y Susana González, bajo la batuta de la productora Carla Estrada en la telenovela Pasión, en la cual el actor tuvo una transformación radical al darle vida a John Foreman. Después fue parte del elenco de la telenovela Juro que te amo del 2008, junto a Ana Brenda Contreras, José Ron, Pati Navidad y Alejandro Ávila. Producciones como Alma Indomable, Sacrificio de Mujer y Corazón Apasionado fueron parte de su larga lista de melodramas, en los que el galán venezolano ha trabajado en los últimos años. En el 2019 se sumó al elenco de la bioserie donde se narra la vida de la primera actriz Silvia Pinal, misma que llevó por nombre Silvia Frente a Ti, en la que Luis José Santander interpretó a Moisés Pasquel. Tú eres una niña muy despierta y muy bonita. Su exitosa carrera ha sido galardonada desde sus inicios con varios premios, entre los que se encuentran El Meridiano de Oro en la categoría Galán Joven de 1989 y La Mara de Oro en 1988, 1989 y 1990 como Mejor Actor, entre varios más. En cuanto a su vida personal, es padre de Andrea Eugenia, nacida en noviembre del año 2000, a quien tuvo al lado de su esposa la modelo Marjorie Bunch. Actualmente lleva varios años viviendo en Miami, desde donde dirige sus negocios que tiene en México, Perú, Colombia y Venezuela. Y con 62 años de edad, luce así. Estar aquí y llegar al público a pesar de que he estado apartado el tiempo por razones que... Ya me vas a contar, ya me vas a contar. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.